Hola muchachos, ha trascendido que el día 2 de agosto del 2022, un helicóptero del ejército de Chile, un MD530FF Defender, que corresponde al batallón de helicóptero de la brigada de aviación BABE, tuvo un accidente. Hasta el momento, el ejército de Chile no ha dado ningún comunicado oficial. La aeronave sería pérdida total y el personal del ejército habría salido ileso en el accidente. Esto no se da a conocer por ningún medio de prensa. El MD530FF Defender es empleado en misiones de reconocimiento armado y ataque. Es un helicóptero liviano que puede ser armado con un POP, una FN con una ametralladora, 50 lanzacohetes para proyectiles de 70mm. La primera en llegar a Chile fue el año 1989, luego se compraron dos tandas más, el año 93 y 94 relativamente. Actualmente quedan operativos solo 9 helicópteros de los 20 comprados. Cuestionable y se cuestiona esto porque de cierta forma este helicóptero debía haber sido reemplazado en el año 2014. La explicación que se dio en ese momento fue de la que no había dinero. Había un proyecto del ejército de Chile conceptualmente para reemplazar estos tipos de helicópteros. Aunque estos helicópteros pertenecen a la compañía de reconocimiento y ataque de batallón de helicópteros de brigada de aviación del ejército de Chile. Les voy a repetir, es un comunicado, es un trascendido, no se ha confirmado por parte del ejército, pero sí se habla de una pérdida total del Defender, del helicóptero MD530FF. De 20, me imagino que quedan 9. Así está el ejército de Chile. Podemos tener muy buena armada, podemos tener muy buena tecnología en tema de alerta temprana, pero carecemos de un apoyo logístico específico como de este tipo. Chile, desgraciadamente, el ejército no ha hecho ningún tipo de actualización en los últimos, doy una fecha, de cuando compró el Leopard por allá, el año 2008-2009. No ha hecho grandes inversiones en temas de mantenimiento o renovación de material. Y le vuelvo a repetir, este tipo de aeronave debía haber sido reemplazada el año 2014. Gracias, señora Bachelet, por este tipo de... por dejarnos con los mismos helicópteros. Creo que aquí hay dos elementos que juegan en contra. Uno de ellos es que, desgraciadamente, nosotros como país no disponemos de material de alta gama o material conceptualmente de ataque. Aunque se puede artillar, se puede colocar misiles y toda la cosa, sucede bonito, pero en la práctica, este tipo de bicho no es un helicóptero como es un cobra, un tigre o un apache. No, o incluso lo mismo es un cagón, no, señores. Desgraciadamente, el ejército de Chile no ha dado ningún tipo de comunicado respecto a este tipo de material que se fue totalmente destruido. Se habla de pérdida total, así de simple. Les dejo un video como referencia de lo que les estoy mencionando y de los tipos de helicópteros que son. Una lástima. Una pena, pero es una pérdida. Y esto se veía venir, tan simple como eso. Tarde o temprano tenía que darse, debido a la antigüedad de estos bichos. No se han hecho grandes actualizaciones de estos helicópteros, como tampoco se invirtió dinero en estos helicópteros. Los recuerdos, fecha. 2014 fue muy importante, o era muy importante, especialmente por la actualización o la renovación total de esta brigada aérea, entre comillas, acorazada, porque la verdad las cosas para mí eso no son acorazados. Acorazados, como les he mencionado anteriormente, son otro tipo de material.